Es curioso y a la vez, tan difícil de entender, pero ahora veo por encima de la broma. No me preguntes por qué, pero el tiempo ya no es tiempo y la duda ya no es duda. Quiero sentir y recuperar el tiempo que perdí, olvidarme de las cosas que no importan. Voy a volver a saltar y a sonreír, a ser aquel niño que fui, ya nada estorba. Soy valiente y tengo fe, por corazón y en un lazo, que no suena recordar cada beso, cada abrazo. Soy valiente a perdonar a todo aquel que me ha ido y a entender lo que aprendí, no interpretando el camino. Soy yo mismo, soy yo mismo. No hay espacio para los rencores, ni caminos que llevan a nada. Solamente veo los colores y ni los dolores valen con mi alma. Soy valiente y tengo fe, por corazón y en un lazo, que no suena recordar cada beso, cada abrazo. Soy valiente a perdonar a todo aquel que me ha ido y a entender lo que aprendí, no interpretando el camino. Soy yo mismo, soy yo mismo. Quiero sentir y recuperar el tiempo que perdí. Olvidar, olvidarme de las cosas que no importan, voy a volver a saltar y a sonreír, a ser aquel niño que fui, ya nada estorba. Soy valiente y tengo fe, por corazón y en un lazo, que no suena recordar cada beso, cada abrazo. Soy valiente a perdonar a todo aquel que me ha ido y a entender lo que aprendí, no interpretando el camino. Soy valiente a todo aquel que me ha ido y a entender lo que aprendí, no me ha ido y a entender lo que aprendí, no me ha ido y a entender lo que aprendí. Soy valiente a todo aquel que aprendí, no me ha ido y a entender lo que aprendí, no me ha ido y a entender lo que aprendí. Soy valiente a todo aquel que aprendí, no me ha ido y a entender lo que aprendí, no me ha ido y a entender lo que aprendí, no me ha ido y a entender lo que aprendí. Soy valiente a todo aquel que aprendí.